Los resultados que dieron los candidatos independientes en las pasadas elecciones darán, en unos años más, el poder a los ciudadanos y obligará a los partidos políticos a presentar mejores opciones. Jorge Castañeda opinó que el primer resultado es muy alentador y los triunfos, aunque en poca cantidad, tienen un valor emblemático muy importante. Entonces me parece que realmente son resultados muy alentadores, que nos permiten sacar varias conclusiones muy interesantes. Primero, sí es posible juntar las firmas, muchos las juntaron. Dos, sí es posible ganar bajo ciertas circunstancias, no todas las circunstancias, no todo el tiempo, y no son extrapolables a todas las elecciones, pero algunos sí. Las candidaturas independientes no solo no perjudican a la democracia mexicana, sino que la fortalecen y la mejoran, dijo. Ante esto, se podría esperar cada vez más candidatos independientes en las boletas electorales de comicios futuros. Señaló que la imagen de México ante el mundo es desastrosa, y que esta coincide con la realidad que se vive aquí. Todo lo demás se ha ido descomponiendo, vino la desastrosa guerra del narco de Calderón, sus 80.000 muertos, sus 22.000 desaparecidos, que por supuesto le hicieron un enorme daño al país dentro y fuera. Con información de Diana Acuña e imágenes de Juan Enrique Hernández, para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.